Hola, yo soy Lucho Salsa. Y yo soy Zíngara. Y estamos acá para qué? Haciendo Música. Ahí vamos. Música. Cuando volveremos a sentirnos piel a piel con ese perfume de la tibia desnudez era tu sonrisa mi verano a pleno sol o la de algún mar con un puerto besar cuando volveremos de un naufragio sin adiós a escuchar de nuevo esa canción la canción de amor la que habla de la luna a la voz la canción de amor que tiene el rojo intenso de una flor la canción de amor el sueño, la ternura y la pasión la canción de amor que canta el corazón la canción de amor del sueño, la ternura y la pasión la canción de amor que canta el corazón la canción de amor la que habla de la luna a la voz la canción de amor que tiene el corazón que tiene el rojo intenso de una flor la canción de la luna a la voz la canción de amor 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 nunca he sido una mujer que se rinda por cualquiera otro amor otro amor hizo valer lo que no supiste ver hoy me vine a despedir solo tengo que decir que tengo ilusiones nuevas te agradezco te agradezco lo vivido pero tengo otro cariño y otra vez vuelvo a soñar por no herirte te mentí hace tiempo que sentí que no estaba enamorada la rutina la rutina no es amor solo que de entre tú y yo nada más decir adiós no te niego que me duele aunque entiendo tus razones no se puede amar a Dios por un solo corazón hoy me vine a despedir hace tiempo que sentí que no estaba enamorada la rutina la rutina no es amor solo que de entre tú y yo nada más decir adiós bueno nos despedimos hasta la próxima gracias a Daik por este espacio con algo bien movido eh una trapicumbia ahí vamos gracias oye perdonate sigala porque pito perdonito si puedes hacer hacer feliz tu me mentiste cuando dijiste que me querías ahora soy libre quédate solo con tus mentiras no me suplicas no te arrodilles ya no te creo de tus caricias y de tus besos ya ni me acuerdo te juro que mi vida es un infierno tenés que desperdí esa noche de pasión que me dio tu amor nunca más con otra volveré a sentir esa magia que me dabas cuando me agrinciabas el fuego me quemabas cuando tu amor me dabas y ahora que te saludiste ya me arrepentí te pido perdón si vuelves a mi te juro que conmigo vas a ser feliz tu me mentiste te juro que yo te quería ahora soy libre quédate solo con tus mentiras no me suplicas no te arrodilles ya no te creo de tus caricias y de tus besos ya ni me acuerdo yo te vi mi amor todo te entregué hasta mis amigas yo dejé de ver con tus amigos tu voz te iba a te girar de tus mentiras ya me cansé y ahora me mandas mensajes tienes el coraje de quererme hablar no mandes flores ya no me llores estoy en otra ya te olvidé tu me mentiste cuando dijiste que me querías ahora soy libre quédate solo con tus mentiras no me suplicas no te arrodilles ya no te creo de tus caricias y de tus besos ya ni me acuerdo yo te pido mi vida tu oportunidad volver a besarte y acariciarte en esa noche que tú sabes que con otra no va a ser igual yo ya no duermo porque te pienso cada minuto haz una tortura si tú no estás yo me muero por tu cuerpo tus labios también por tu piel al día te me muero por verte tu me mentiste tu me engañaste ahora soy libre quédate solo con tus mentiras no me supliques no te arrodilles ya no te creo de tus caricias ya ni me acuerdo yo te vi mi amor todo te entregué hasta mis amigas no dejé de ver con tus amigos mi baja gira de tus mentiras ya me cansé y ahora me mandas mensajes tienes el coraje de quererme hablar no mandes flores ya no me llores estoy en otras ya te olvidé Gracias.